Bueno, quedé fascinada. ¡Hola a todos! Quedé fascinada con los videos de Perú y quiero... ¡Ay! ¡Quiero conozco! Aquí la vamos a ir de la mano. Voy a ir de la mano con mi futuro prometido que está esperándome en Japón. La verdad es que estamos muy felices, muy contentos. Todos me dijeron, todos los de Perú. Gracias a mis seguidoras peruanas que son mis amigas ya de esta altura. Gracias. Hoy vamos a ver 7 maravillas culturales de Perú. Vamos a ver qué onda de este video. Nada, les cuento en serio, de corazón. Estoy muy feliz. Akira nació en Perú. Tiene familia ahí todo mixta. Así que nada, me gusta mucho la idea de formar una familia. Todo súper intensa. Yo ya estoy segura. Yo ya me voy a casar con ese hombre, ¿ok? O sea, vayan preparando el regalito de casamiento para los futuros hijos y todo. Gente, porque yo con este hombre me voy a casar. Así que vamos a darle... Perú. Ahora sí. Uno de los destinos más completos del mundo. Gracias a la variedad de sus riquezas naturales, culturales y gastronómicas. Yo le voy a decir algo al muchacho de este canal. Un buen micrófono, un buen micrófono te va a ayudar mucho porque tu voz es muy linda. Posee 12 patrimonios mundiales reconocidos por UNESCO y es dueño de 84 de las 117 zonas de vida que existen en el mundo. Dicho esto, te invito a ver este video. No, gente, estoy enamorada. Necesito, necesito, por favor, necesito ir a Perú con suma urgencia. En diciembre vamos a ir porque me dijo Akira que pase Navidad con él. Chan Chan. Es una ciudad polcolombina de adobe, la más grande de América y la segunda del mundo. Construida en la poza norte del Perú por los chimues. Se ubica en el noroeste del área metropolitana de Trujillo. Entre los distritos de Trujillo y Guantacuete... De Trujillo es Daniela, Daniela hermosa, que seguro va a dejar un comentario ahí, toda linda, como siempre. Dani, gracias por ver los videos. ...dejerada como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1986 e incluida en la lista del Patrimonio de la Humanidad en Peligro en el mismo año. La población total del Reino Chimú era de 500.000 personas. Tras la conquista, se redujo a 40.000 en un siglo. ¡Tremendo! Las líneas de Napa son antiguos geoglifos que se encuentran en las pampas de Jumbaná, en el desierto de... ¡Me encanta! Ese era el nombre, geoglifos. Yo sabía que era el nombre. En el anterior video justo había dicho eso. ...Nasca, entre las poblaciones de Nazca y Palpa. Fueron trazadas por la cultura Nazca y están compuestas por varios cientos de figuras... ¡Boludo! No sabía que esto era en Perú. Yo lo había visto a las fotos estas. ¡Qué espectacular, boludo! Lo más representativo son los dibujos de animales. Aves de entre 259 y 275 metros de largo. Colibríes gigantes, un mono, una araña, un caracol, el pelícano, la gaviota, el oro y otras. ¡Qué genial! ¡Qué pena que no se ve! ¡No podés verlo! ...con líneas de espiral. A menos que vayan un helicóptero, normal. ...con los últimos estados realizados son más de 150 de los geoglifos hasta hoy encontrados en las pampas de Nazca. Porque vos te imaginás que vas y decís, no, lo voy a ver así como, no sé. No, lo vas a ver a esta altura, amigo. O sea, date cuenta. O sea, me acabo de autocorregir mi propio pensamiento de... Quiero ir acá y ¿qué voy a ver? Voy a ver una llanura, boludo, porque no voy a estar flotando en el aire. No, ya está. Ya borré este destino. Ya está. Ya lo vi por acá. Ya está. ¡Las montañas! ¡Qué lindo! ¡Ay, no me encanta! ¡Qué lindo! ¡Ay, no! ¡Qué bonito! Distribuidas en diferentes niveles, desde el nivel más bajo hasta la cima truncada más alto. La cual fue nivelada y cercada con piedras para formar una plataforma con un área aproximada de 150 metros cuadrados. ¡What the fuck! Amigo, mirá lo que es esa arquitectura. O sea, hay alto miedo a vivir en la punta de la montaña. Y mirá qué perfecto se ve. Fijate que está todo nivelado. Hace cuántos años está hecho y está perfecto. No lo movió, nada. ¿Pero qué? ¿No hay terremotos ni nada en Perú? Por esa casualidad, pregunto desde mi ignorancia, ¿eh? Que yo los leo en comentarios. Los leo, ustedes dejen. Es conocido como... No importa, no importa que haya 30 comentarios. Ustedes dejen igual. Y así haya mil. Yo voy a leer siempre algún comentario, aunque tarde dos años en responder. Siempre respondo. De alguna manera. La hermana sagrada de Machu Picchu. Por la semejanza estructural y arquitectónica con esta. También es considerada una de las últimas pasiones de resistencia y rejuicio de los incas. Quienes por órdenes de Mancocapa abandonaron la ciudad del Cusco para resguardarse en las ciudades de Vilcabamba. Cuando alrededor del año 1535 Cusco se encontraba situado... Qué genial, ¿no? Mirá cómo está todo dibujado. Dale, amigo. Qué espectacular. Bueno, yo cuando empecé a reaccionar en YouTube... ¡Ew! Los primeros videos había uno que eran las maravillas de todo Latinoamérica. Y yo dije que quería ir a Perú y la gente de México... ¡Ah! Se me enojaron todo. Me dijeron, ¿cómo que vas a ir a Perú antes de venir a México? Y yo le decía, no, pero yo desde que soy chiquita quiero ir al Machu Picchu. Lo veo desde chiquita, quiero ir. Y nada, se me reenojaron. No saben, un quilombo se me hizo el día que quité. En todo el valle de Vilcabamba, donde Manco y los demás de Vilcabamba resistieron el empate de los españoles. Hasta la captura y rejecución de Tupac Amaro en 1572. Son los tóxicos que me encantan. Machu Picchu es el nombre contemporáneo que se da a un hallazgo antiguo poblado incaico-andino. Construido antes del siglo XV. Ubicada en la cordillera oriental del sur del Perú en la cadena montañosa de los Andes. A 2.430 metros sobre el nivel del mar. ¡Ay, me encantan las piedras! Me encantan las piedras esas que están ahí abajo. Está ubicada en la región Cusco, provincia de Urubamba, distrito de Machu Picchu. ¡Qué lindo que se ve todo! Sobre el valle sagrado de los Incas. A 80 kilómetros al oeste de la ciudad del Cus. Machu Picchu es considerada al mismo tiempo una obra maestra de la arquitectura y la ingeniería. Convirtiéndola en uno de los destinos turísticos más populares del planeta. Así como una de las 7 maravillas del mundo. Machu Picchu fue declarado santuario histórico peruano en 1981. Y está en la lista del patrimonio de la humanidad de la UNESCO desde 1983. El 7 de julio de 2007, Machu Picchu. ¡Ay, qué bonito que se ve, boludo, con las nubes! ¡Me encanta! ¡Ay, no me... ¡Qué miedo, el trueno! No sé si escuchar. Fue declarada como una de las nuevas 7 maravillas del mundo moderno. En una ceremonia realizada en Lisboa, Portugal. ¡Ay, no! ¡Qué lindo que se ve! ¡Ay, me encanta! ¡Ay, no! ¡Ay, quiero ir a Machu Picchu! ¡Ah! Desde que soy chiquita quiero ir ahí. Bueno, llamada en la fortaleza. No, no, me tatuó algo de Machu Picchu, gente. El día que yo vaya, después de que vaya ahí, tengo todo este espacio para recorrer más cosas. Este es mi brazo de las promesas. Tengo un Quetzalcoatl, una Dalia mexicana, tengo una mariposa para cuando yo sea libre. Tengo un montón de cosas. Son re emblemáticos mis tatuajes. Les juro, por Dios, se los prometo que después de que vaya al Machu Picchu me voy a tatuar algo de Perú. Gente, es increíble. ¡Qué maravilla! ¡Ay, no! Me emociona. Soy una pelotuda, soy demasiado sensible. Pero me emociona estar viva para poder tratar de intentar recorrer todo esto que es tan mágico, tan bello que es. ¡Ay, no! Les juro que me emociona un montón. Cuando vaya a las pirámides de Teotihuacán en México. ¡Ay, no! Voy a estar así también. Voy a estar llorando. No puede ser que sea tan lindo el planeta, gente. ¡Ay, es muy lindo! ¡Ay, no! ¡Qué bonito! En la cima de una alta montaña es el conjunto de arqueológicos más importantes de las montañas peruanas. Se presenta al visitante como un lugar inexpugnable. Rodeado de farallones y precipicios por tres de sus cuatro costados. Construida una zona de bellos paisajes que conjuga las alturas de los Andes, lo que crea un espectáculo incomparable. Ubicado en los Andes nororientes del Perú en la provincia de Luya, región Amazonas. Fue construido por la cultura chichapoyas entre mil a mil cuatrocientos años después de Cristo. Nación formada por un conjunto de curacasos. ¡Qué lindo que se ve los colores! Esto lo hicieron con dron, seguro. No, mirá, aparte es como, es una locura. Es igual, no sé si iría a esto. O sea, no me llamó mucho la atención. Creo que sería uno de los lugares que iría para ver las maravillas de los colores, de las montañas. Pero me daría como un poco de, de una sensación rara, porque hay mucho, como que necesito un poquito más de edificio. Y recinto de índole administrativa, religiosa, espacios ceremoniales y de residencia permanente. ¡Una locura! La ciudad sagrada de Caral es un sitio arqueológico donde se dañan los restos de la principal ciudad de la civilización Caral. Se encuentra en el Valle del Supe, cerca del poblado actual de Caral, al norte de Lima y a 350 metros sobre el nivel del mar. A diferencia de otras civilizaciones, la civilización Caral logró un desarrollo precoz en completo aislamiento de otras poblaciones. Pues Caral se adelantó en por lo menos mil ochocientos años. La cultura Caral se desarrolló entre tres mil y mil ochocientos años antes de Cristo. ¡Ay, qué pena que esté todo tan destruido en este sentido! O sea, no es que está destruido, ¿no? Pero vieron que con el paso del tiempo, obvio que se... ¡Hola! ¡Ollanta! ¡Ollanta y Tambo! ¡Ollanta y Tambo! ¡Ay, qué raro ese nombre! ¡Ollanta y Tambo! ¡Ollanta y Tambo! Capital del distrito de Ollanta y Tambo, provincia de Urubamba, situada en la región Cusco. El complejo arquitectónico es uno de los más monumentales del antiguo imperio Inca, comúnmente llamado Fortaleza, debido a sus... ¡Ah, esto lo había hecho yo! En realidad, un tambo o ciudad alojamiento ubicado estratégicamente... ¡Ah, este lo conozco! Porque me parecía muy icónico el nombre. Lo había visto en el colegio. Hice una investigación sobre... ...el valle sagrado de los Incas. Durante el Incanato, Pachapultec conquistó la región y construyó el pueblo y un centro ceremonial en la época de la conquista. Sirvió como fuerte de Manco Inca Yupanqui, líder de la resistencia Inca. Y la resistencia Inca, eso creo que era. Debido a sus construcciones incaicas y por ser uno de los puntos de partida más comunes del camino Inca hacia Max. Pues parecía la Concagua. En la parte de la Concagua hay así un sector que tiene piedras, que se ve... Sí, esta parte. Ahí justo está el lago de los Siete Colores también en esa zona de la Concagua. Eh, muy buen video. Me gustó mucho, gente. Vamos a dejarle el buen like ahí. Yo diría de suscribirme porque de verdad es que me gustó mucho. Probablemente tenga otros videos muy buenos. Juan Carlos G... G... S... G... S... Uy, me recuesta... Cuesta, papá. Cuesta. Así que... Nada, amores. Espero que les haya gustado. Perdón que me puse emotiva, pero les juro que... Siento que es una maravilla. Que necesito ir a ver en vivo. Un bus está re lloviendo. Eh, necesito ir a verlo en vivo y realmente disfrutarlo, sacar fotos, llorar un rato. Eh, de verdad estoy muy contenta de haber conocido a Águila porque me siento bien. A ver, si me va mal después les dejo los datos así los van a matar. No, mentira. No, pues sí. Más vale que no me vaya... Me llega a ir mal, gente. Yo, la verdad es que no creo más en el amor. No creo más en el amor. Si me va mal, no voy a creer nunca, 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 nunca más. Y me prometo a mí misma, nunca más salir con nadie. Nunca más. Porque yo no salía... No quería salir con nadie. Estaba bien soltera. Estaba bien. Me había peleado con el chico que salía. Con Matu, la verdad que un sol de persona. No. Yo estaba muy bien. Estaba bien sola. Hasta que apareció, apareció mi peruano hermoso, divino. Mi chiquito. Te amo del que está del otro lado seguro ahí sonriendo cuando le digo esto. Porque encima se paltea, se paltea, se paltea. Se paltea, se paltea y yo me muero de risa. Y después estoy yo colorada. Nada. Perdón, me puse muy emotiva. Quiero ir a Machu Picchu, ¿ok? Si hay algún millonario o alguna millonaria que quiera auspiciar el viaje, yo no tengo problema. No tengo problema. Le hago el mejor video. Me vendo, me vendo, me vendo. Usted puede también donar por PayPal. Todo, todo vale, todo sirve. Me lo llevo a Akira de vacaciones. Nos vamos. Lo hago. Renuncé a la fábrica. Una promesa, una promesa. Lo voy a ayudar a que sea influencer para que pueda dejar de trabajar tanto. Así disfruta de estar vivo conmigo. Conmigo. Lo voy a llevar de viaje. Nos vamos a ver a Franco Escamilla. Le voy a decir, dale, vamos. Nos vamos. Chao, amores. Perdón, me motivé. Me motivé. Las chicas, mis amigas van a estar re felices de escuchar eso. Pero gracias, las amo. Ellas me bancan hasta el final del video. Cositas hermosas, las amo. Bye, nos vemos.